La Secretaría de Cultura de Bugalagrande busca mejorar los espacios culturales a través de los convenios con la Gobernación del Valle. En CNN Noticias conocimos a más detalle de qué se trata. Para Bugalagrande es muy importante fortalecer todos los procesos culturales que venimos gestando. Ya desde hace unos años que tenemos trayectoria. Actualmente tenemos ocho programas, promoción de lectura, danza, rombaterapia, música, teatro. La idea es fortalecernos, pedirle la mano a la Gobernadora y a la Secretaría Departamental de Cultura a que nos sigan fortaleciendo lo que ya desde lo local hemos venido desarrollando, pero de la mano de ellos hacerlo mucho mejor porque los recursos a veces no alcanzan, entonces qué mejor que a través de convocatorias, tocar puertas públicas y privadas para que esas cosas de las cuales no tenemos las podamos conseguir. En la pasada visita que se realizó desde la Secretaría de Cultura del Valle, se anunciaron más monitores culturales para este municipio. Pues desde el año pasado venimos trabajando articuladamente con la red de monitores, tenemos cuatro en Bugalagrande. Es importante generar, digamos, espacios de articulación porque a veces nuestros talleristas y los monitores trabajan de forma independiente, entonces ellos tienen un talento maravilloso el cual podemos hacer que converjan, hacer sinergia, departamento y municipio para que eso se potencialice en nuestras jóvenes, niñas, niños y adolescentes bugalagrandeños. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!